En este video te voy a explicar todo sobre los banners del octavo aniversario de Dokkan Battle Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de OhActionZ Y en el día de hoy vamos a hablar de los banners del octavo aniversario, de todos prácticamente Y también les voy a ir contando algunas cositas sobre temas de que podemos hacer multis de manera gratuita Y todas esas cosas ya les iré contando Bien, vamos a comenzar por supuesto con el banner Solo tenemos a Goku y Vegeta de la saga de Majin Buu y tenemos a Goku y Vegeta de Dragon Ball GT Bien, primero que nada, hay que comentar que estos banners van a tener descuentos Es decir, la primera tirada va a valer 30 piedras, la segunda 35 piedras y la tercera 45 piedras Después de ahí vamos a tener un paso extra con una multi gratuita Del paso 1 al paso 3, además de tirar la multi vamos a poder conseguir 3 tickets dependiendo al banner que tiremos Si tiramos al banner de Majin Buu Saga supongamos nos van a dar el ticket Dokkan Festival A Y si tiramos a lo de GT vamos a tener el Dokkan Festival Ticket B Y con eso vamos a poder tirar a réplicas exactas del banner Si juntamos 10 tickets de estos, podemos hacer una multi a ese banner de manera gratuita Bien, esto viene pasando siempre en todos los aniversarios, así que podemos pensar que esto también va a pasar en este aniversario Una vez que hayamos hecho nuestras primeras 4 multis vamos a tener pasos extra Del 5 al 7 vamos a tener por supuesto, las multis van a valer lo mismo 50 piedras hasta llegar al paso gratuito Y así se va a repetir el ciclo hasta que terminen estas 400 horas de descuentos Que creo que si, son como 8 días más o menos para hacer un día O no, incluso más, son como 12 días de descuentos prácticamente Que tenemos esta oferta de 3 más 1 gratis Y a la vez que podemos conseguir los tickets para poder tirar a una versión gratuita Así que bueno, prácticamente para poder conseguir todos los tickets Yo supongo que por misiones en la cuenta atrás nos van a dar tickets Dokkan Festival Pero por norma general de estos tickets necesitamos 4 multis para poder hacer una multi en la versión gratuita Bien, vamos a hablar por supuesto de los banners y también de las cartas que contienen Eso sí, preparé varias tier lists para que ustedes vean más o menos Que personajes son mejores que otros en el banner En lugar de decírselos así suelto, prefiero mostrarles en pantalla Como lo tengo dividido bajo mi punto de vista Y también por lo que hacen y también lo que pueden llegar a aportar Tanto para gente nueva como para gente veterana en el juego Bien, vamos a comenzar por el banner de Majin Buu Saga Y tenemos a Goku y Vegeta Que por supuesto le haremos un video explicando que es lo que hacen Y veremos sus habilidades por supuesto, eso lo verán en unos días También tenemos el Goten Super Saiyan 3 y Picora GL Y también dentro del banner tenemos a Gama 1 Cooler Forma Final Freezer Forma Final al 100% Full Power A Goku y Vegeta God Vegeta Blue Evolution Gogeta STR Goku y Vegeta Fusionales en Bellito Y Vegeta de Dragon Ball GT Bien, vamos a ver rápidamente como ordené esta tier list La que está acá es la tier relacionada al banner de los de Dragon Ball Z Bien, en la tier más alta tenemos por supuesto a Goku y a Vegeta de la saga Majin Buu Que son los personajes más potentes del banner Y también a su lado lo acompañan el Gogeta de base Bien, ustedes dirán, pero Gogeta base, ¿es bueno o es malo? Realmente el día de hoy es bastante malo Pero lo que pasa es que al final de la celebración, en la parte número 3, si dieron el video de que comento más o menos la celebración Le van a hacer un Extreme Set Awakening que es una mejora Y se pone al nivel, pienso yo, de esta carta de Goku y Vegeta Entonces, por eso lo pongo tan alto, sobre todo más pensándolo a futuro Bien, después en la tier S que son personajes muy 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 buenos Tenemos a Gamma 1, a Cooler Forma Final Y a Goku y Vegeta, bueno sí, de God que se transforman en Super Saiyan Blue Que son la verdad, para mí, bueno, componen el trío de personajes en la tier S Después en la tier A tenemos a Freezer Tenemos a Goku y Vegeta Funcionales en Bellito Y a Gotenks y Picoro Gotenks y Picoro dentro de todo realmente Si les sale igual no se pongan mal Porque la verdad es una carta nueva, así que está bien Digamos que lo puse acá como para que más o menos sepan a quién nivel puede llegar a estar También tengo que decir que Goku y Vegeta Funcionales en Bellito Es probable que este año reciban también su Extreme Z Awakening No en esta celebración, pero más adelante Yo supongo que para los millones de descargas en Agosto O más adelante tendremos su Extreme Z Awakening Y después en la tier B tenemos a Vegeta Blue Evolution Y a Vegeta de Dragon Ball GT Estos dos también en un futuro, en un año o dos años Bueno, a este en un año exactamente le van a hacer su Extreme Z Awakening Y a este dentro de un tiempito también Así que tampoco se pongan tan mal si les sale Esto me hacemos para que tengan una idea Bien, vamos a pasar con el siguiente banner Y es el de Dragon Ball GT Donde tenemos a Goku y Vegeta Super Saiyan 4 También tenemos a Nohua Genron y Ice Genron Pasa que 4 estrellas y 3 estrellas Tenemos a Gamma 2, Goku y Vegeta Super Saiyan Goku Super Saiyan Dynamic Goku y Vegeta Super Saiyan 4 Goku Ultra Instinto, Bellito Tenemos a Butenks que se transforma en Wuhan Y también tenemos a Goku Super Saiyan de GT En este caso lo ordené de la siguiente manera En la Tier Z tenemos a Goku y a Vegeta Super Saiyan 4 Acompañados de Bellito Misma razón por la que acompaña a Gogeta Con su Extreme Z Awakening mejora mucho En la Tier S también tenemos a Gamma 2 También tenemos a Goku Super Saiyan 4 Y Vegeta Super Saiyan 4 Estas cartas dentro de todo es bastante buena Lo único malo por lo cual inicialmente lo puse en la Tierra Es que su equipo que es el de Eros de GT Medio, si no ha desmufiado Como que esta carta mucho no envejece bien Al contrario de los de Super Saiyan 4 Como han sacado mejoras para los equipos donde entra La carta sigue beneficiada Caso contrario a los Super Saiyan 4 Pero siguen siendo extremadamente buenos Así que bueno, alegrense si les sale Igual si consiguen dupe es por supuesto así Después en una Tierra tenemos a Goku y Vegeta Super Saiyan De la película de Metal Cooler Que la verdad con su salida decepcionó mucho Va, creo que en línea general decepcionó mucho Pero si es una carta bastante buena honestamente Lo mismo que Goku Ultra Instinto Ya que su fuerte se va a hacer esquivar Y si ustedes son nuevos y les sale esta carta Esta carta los va a ayudar un montón Bien, después vamos a la Tier B Donde tenemos a Goku Super Saiyan Dynamic También tenemos a Butenks, a Goku de GT Y a 3 estrellas y 4 estrellas Estos si la verdad tengo que decir que son bastante malillos Pasa que agarraron uno de los peores diseños Que le pueden dar y se lo dieron a esta carta Es como que no es bueno Pero bueno, igual ya iremos viendo por supuesto en su video Que le vamos a hacer videos análisis a las 4 unidades de estos banners Para que sean unidades Por lo menos nadie entró a la categoría de Yoros Así que pueden quedarse tranquilos Igual insisto, este caso como el de los secundarios de banner No se pongan mal porque Son cartas nuevas dentro de todo Así que tampoco les estoy coniendo Bien, vamos a saltar directamente a la parte 2 Y vamos a ir a los banners Carnival Bien, lo de los tickets Acá yo no sé si vamos a tener tickets Descuentos yo creería que sí Pero bueno Bueno, y como comenté justo en la parte 2 Ahora me acuerdo también que tenemos la versión de tickets Estos tickets Rainbow se van a poder conseguir a lo largo de la celebración Ya cuando estemos por ciudad de celebración Habrá video de cómo conseguir estos tickets Y básicamente los vamos a conseguir por misiones Así que no se preocupen Y nos hacen tirar a réplicas también de estos banners Solo que esta vez no tenemos garantizado un SCR Así que bueno Es más difícil sacar las unidades Pero dentro de todo es otra posibilidad más Y son gratuitos Y los podemos tirar a partir de la parte 2 Se puede usar en este banner Carnival Como los dos banners que mencioné anteriormente Pero nos vamos a enfocar en la parte 3 Bien, acá tenemos por supuesto banner Carnival Donde tenemos al Goku 1 de Kai También tenemos cartas que son LRs Goku Super Saiyajin Carnival Gohan y Goku Goku Kaioken Vegeta Laza de Namek También tenemos a Zamasu Tenemos a Cell Y también otras cartas destacadas Que esto, bueno Los de arriba son los LRs Entonces son los que más importan También en este banner por supuesto También tenemos LRs Que bueno, ya más o menos les iré comentando Bien, preparé la tier de este banner Y es que bueno En la tier Z Están compuestas por Goku Kai Y por Goku Carnival Que la verdad son cartas muy buenas Zamasu también puede entrar en la S Pero no quise sobrecargar la S Pero bueno, sí Zamasu la verdad está en la tier S Y Gohan y Goku también En la tier A Está compuesta por Goku Kaioken Y por Vegeta Intercándole con Goku Y en la tier B Está Cell Pero bueno Cell digamos que tiene un estelisco Puede subir a A Y ustedes tienen el Cell perfecto Inteligencia LR Ya esta carta sube acá Pero bueno Si no lo tienen Bueno, está ahí Y con su vez es bastante útil Bien Y después Preparé también Para los que están fuera del banner Digamos una especie de Con qué cartas alegrar Si con cartas Bueno, está bien Y con otras Uy, F Pero bueno Igual esto depende de ustedes también Si a usted le gusta la carta Está en estos más Como en base a mi opinión En líneas generales Y la utilidad que le puede llegar a sacar A estas unidades Cuando la sacan Bueno Ganamos Está compuesta por Golden Freezer Zamasu y por Black Por Goten y Trunks Por Bojack Por Trunks Super Saiyajin Por Goku Super Saiyajin Capazón de la Genki Dama Por Goku God Que esto es bueno Todos estos Desde Zamasu Hasta el Goku God Tienen su Extreme Z Awakening O lo van a tener En esta celebración En el caso De este Goku Kelly Caulifla En la siguiente aceleración Va a tener su Extreme Z Awakening Así que si no la tienen La consiguen ahí Es totalmente Ganamos Y después también tienen Aya, Neenba Físico Chris Full Power Que también con su vez Es bastante útil El trío de Dragon Ball GT Y también tenemos A Vegeta Transformable en Mono En empatamos Tenemos a Broly Super Saiyajin Legendario A Goku y Picoro Gohan y Trunks Del Futuro Goku y Heat Krillin y Gohan El Android 17 17 y Golden Freezer Turles Shiren Goku Ultra Instinto Aunque realmente Por esta mano Ganamos Pero bueno Yo creo que la opinión General de esta carta Es como que No le gusta Entonces voy a Voy a ceder un poco Y después en empatamos Pero bajo mi punto de vista Sería un ganamos Después tenemos A Vegeta Super Saiyajin 2 Ángel Vegeta y Nappa Machine Vegeta GL El trío de Androides Baby Gohan Super Saiyajin 2 Mai y Trunks Del Futuro Goku y Freezer Bardock Bills y Whis LR Y Gohan Super Saiyajin 2 De la película de Bojack En la parte de Perdimos Tendremos que meter A Goku y Picoro También tendremos A Tapión y Minosha Perdón No me mejoró mucho El nombre Super 17 Goku Super Saiyajin 3 Que este Suesa Yo creo que está Más cerca que nunca El trío de Dragon Ball Super De Broly Chile y Lemo Un saludo Playmaker También tenemos A Goku Black Rosé Y a Broly Super Saiyajin 3 Bien El segundo banner Carnival que vamos a tener Acompañado del de Goku Es el banner de Gohan Niño Como pueden ver Es como que los LR Como que Lo que cambia son los destacados Pero en general los LR Siguen estando Los que están acá Salvo el Metal Cooler Y el Gohan Los puedes conseguir En este banner Así que Digamos que Tienen doble posibilidad Básicamente sacarlos Doble posibilidad Entre cómicos Bien El banner de Gohan Está compuesto por Metal Cooler Golden Freezer Bueno el Gohan Por supuesto Vegeta Mono Goku y Picoro Gohan y Kirin Y el trío de Dragon Ball GT Y por supuesto Acá tienen los otros LR En la Tier Licio Creo que igual No no la cambié O sea Lo que están ganamos Empatamos Todo eso está acá En el mismo lugar Solo ha cambiado Los que estaban acá Los destacados Acá hay que sumar En ganamos A Zamasu Y a Vegeta Intercambiado con Goku Y por supuesto También a Goku Y Gohan En empatamos Se agregaría A Cell Y creo que se agregaría Si no estoy viendo mal Me parece que ya ni me acuerdo En el otro banner Eh A ver El Goku Y el Cell está acá Y el Goku ¿Dónde está el Goku? Ah el Goku Disculpe que está acá arriba Bueno Goku cae y el Ken Estarían ganamos Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora está todo perfecto Está todo igual Solo que las cartas Que estaban acá Salvo Cell Entra en ganamos Y Cell entra en empatamos Bien En el banner de Gohan Tenemos en la Tier Z A Gohan En la Tier S Que incluso Pero está en la Z A Golden Freezer También tenemos a Metal Cooler Y a Vegeta Mono En la A Estarían el Trio GTD Y también tendremos a Goku Y Goku y Picoro Intercambiable a Picoro Y después Gohan y Kiki Y Gohan y Kiki Incluso lo dejaría en B La verdad Así que bueno Con esto terminaría Con esto terminaría la parte De la Tier List De los Banners Carnival Que vamos a tener en la parte Bien También recordarles Que vamos a tener Un banner especial De 77 personajes En el cual nos van a garantizar 3 LR Está la versión de Tickets Y la versión de Piedras La versión de Tickets Que es la gratuita Se va a tirar en la parte 3 Cuando consigamos los 50 tickets A través de las misiones Y también tenemos la versión de Piedras Que la pueden tirar Apenas se empiece la celebración Yo recomiendo realmente Que primero tienen la de Tickets Y si sale algo que no les gustó Pueden tirar la de 300 Piedras Y si les sobra por supuesto O sea Si van muy justos No lo hagan Bien Lo que sí Los 3 LR Está garantizado Que como son 77 personajes En el puesto 75 Obviamente pueden conseguir Más de 3 LR Si es lo mejor Pero tenemos 3 garantizados Bien En el puesto 75 Van a tener un LR Del grupo A, B o C Que ahora les voy a mostrar Cuáles son los grupos Y también tenemos En el puesto 76 Uno del grupo A o B Y en el 77 Tenemos uno garantizado Del grupo A Para que se den una idea Estas son las otras cartas destacadas Que les pueden llegar a salir No los puse en la tier Pero el mejor Básicamente es Picoro Así que Si les sale Picoro Básicamente ganaron Así que está bien Bien El grupo A Está compuesto por las cartas Que están viendo en pantalla Igual yo Como digo Lo vamos a ordenar en una tier Y después tenemos el grupo B Que es el más corto Y después tenemos el grupo C Bien Acá tenemos el grupo Vamos a empezar por el C Que bueno Digamos que en el puesto 75 Tiene la chance De que salga uno del grupo C Si les sale alguna de estas unidades Que están acá En ganamos Que es Goku Black Y Zamasu Si Goku Black Y Zamasu Broly Goku y Freezer Gohan Y perdón Goten y Trunks Bardock Trunks y Mive Dizzy Whis Y Cells Básicamente pueden decir Ganamos Si les sale Gohan Bojack Femashin Vegeta O este Trunks Pues están empatamos Sobre todo porque le faltan compañeros Con suces son bastante buenos Pero más que nada Enfocándolo en Tema de acomodamiento de equipos Y la facilidad para sacarlos A máximo potencial Y después tenemos En perdimos a este Goku Soprisa de Aijin 3 Pero igual no se preocupen Que si les sale Tampoco se pongan tan mal Porque puede venir su Extreme Z Awakening Dentro de poco En el grupo B Que es en el puede salir Por supuesto en el puesto 75 Y 76 Tenemos que Si les salen Algunos de los Gokus Ya sea el Goh O el Super Saiyajin Ya es una ganancia Ganaron Kylie Caulifla también Más que nada por el punto De que en un futuro Le van a hacer su Extreme Z Awakening En la siguiente celebración Así que es un puntazo a favor Y después tenemos Al Krio de Dragon Ball GT Que bueno Si lo consigue También es algo positivo Realmente a ver Hay que decirle una cosa Y es que si ustedes sacan LR Yo creo que Da igual cual sea Es todo como LR gratis Bien Bang Pero bueno Esto es más o menos Para que como digo Se den una idea Más o menos de Que tan A ver No sé si A ver Que tan valiosa es la multi Si sale todo en ganamos Es muy valiosa la multi O sea como digo Son LR's Está bien Los regalen Banco Pero bueno Más o menos comparecieron No hay una idea Bien En perdimos Tenemos Empatamos A Freezer Y a este Broly Sé que a veces Pongo los Freezer En ganamos Otras el empatamos Pero teniendo en cuenta Lo que hay en el grupo B Para mi Que te salga Freezer Y no te salga este Es un empatamos La verdad Y si sale alguno de estos dos La verdad es un perdimos Gigante Bien Acá en el grupo A Es donde tenemos La mayor cantidad de empates Básicamente Pero es porque Hay más unidades Por supuesto Y si les sale Por supuesto Vamos a empezar por perdimos El Goku Y Picoro Es un perdimos Tapeón y Minos Es un perdimos El Android 17 Es un perdimos Bueno esto me lo sé Si alguno consiguió El Android 17 Dokkan Festival Que iba a salir ahora En junio Tal vez no es un perdimos Es un empatamos Y después también Tenemos a El trío de Dragon Ball Super Que es de Broly Chilelemo Que también entraría En perdimos En empatamos Tenemos a Gohan y Krillin Goku y Picoro Tenemos al 17 Tenemos a Shiren Tenemos a Goku Y a Hit Tenemos también A Vegeta Bueno Freezer y 17 Vegeta y Nappa Turles Gohan Super Saiyan 2 Y Black Roser Insisto que Todos los que están Acá arriba Les falta que le hagan Un Extreme Z Awakening A estos también Hay un par que les faltan Curiosamente A estos tres Les faltan Un Extreme Z Awakening Y acá creo que Su mayoría Tiene un Extreme Z Awakening Bien Después si vamos A ganamos Bueno por supuesto Golden Freezer Zamasu Goku y Gohan Goku y 3 instintos Para mismo ganamos Tenemos a Goku y Vegeta Del séptimo aniversario Desde su pelea Tenemos a Yanenba Vegeta intercambale con Goku Y Gohan y Trop Y esos entrarían En ganamos Bien Vamos a ir ahora Al ticket Perdón Al bando de tickets Estos gratuitos Del octavo aniversario Y con eso Iremos finalizando El video Bien Para ir terminando Con el video Voy a comentar Rápidamente este banner ¿Cómo se consiguen ¿Cómo se consiguen Los tickets De este banner? Bueno son gratuitos Es como por misiones Por entrar al juego Básicamente Además que nos van a dar 80 ahora a partir Del 31 de mayo Que supongo Cuando habrá salido Este video Ya habrá empezado En esas misiones Pero para que tengan Una idea Vamos a ver Este banner Van a poder tener Prácticamente casi todos los días Las unidades destacadas Son estas Ninguna CLR Son todas Acompañantes Son secundarios El mejor De los que están acá Bueno Con los de Dragon Ball Técnicamente creo Que son los mejores Acá Goten y Trunks De GT También este Sin Genron También es muy 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 bueno Ya después creo que Dentro de todo No hay unidades Extremadamente buenas Capaz Mr. Satan Si algún día Le hacen su ESA Además es extremadamente útil Para algunos eventos Así que Ahí tienen más o menos Pero bueno Lo mejor es que acá Tienen chances De que pueden conseguir LR El LR más nuevo Entre comillas Es Zamasu Incluso Golden Freezer Así que No creo que esto Lo cambien en la global Así que bueno Acá no le hice tier list Porque dije A ver Si es un ticket gratis Yo creo que Ya con que usar un LR es demasiado Entonces En este caso Si que no hice tier list Así que bueno Ahí tienen chicos Todos los banners De este octavo aniversario Tienen también Que les comenté Que vamos a tener tickets Descuentos Bueno más o menos Como ordené yo Cuáles son mejores O peores unidades Entre comillas Porque Las unidades que están En los banners Son bastante buenas O sea Que es eso Que también volví a aclarar Que todas las unidades Que están en los banners Por lo menos en los Carnival En los Dockers Festival Son muy buenas Pero los ordené Teniendo en cuenta El valor que tienen Dentro de su banner Así que bueno Espero que este video Les haya servido Les haya gustado Que es lo más importante Y bueno Sin nada más que decir Gente Yo me voy retirando Y nos vemos En el siguiente video Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!